www.feyyaz.com Este sitio es un sitio que nos ha parecido precioso por la naturaleza, por el estar medio en ruinas. Espero que todo salga muy bonito porque se ha puesto mucho empeño y creo que va a salir espectacular. Adrián para mí es una persona muy especial que me entiende, sabe las palabras que tiene que usar cuando estoy enfadada, cuando estoy triste o cuando me pongo nerviosa y sé que vamos a ser muy felices juntos. Va a ser este un día inolvidable y espero que para él también lo sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!